Y que todo el tiempo no va a ser triste, yo prometo que vamos a salir de estas pesadillas que ha vivido y que iremos al sueño que vives hoy de estar viva con mucha salud, Dios mediante y con muchos proyectos por venir. Pero lo interesante es que como uno, como ser humano, puede vivir todo este tipo de cosas y encontrar aparentemente la fuerza para poder salir adelante. ¿Qué pasó y qué te hizo salir de este estado mental donde tú al finalizar nuestro primer segmento decías yo me quiero morir? Bueno, yo, a mí me dieron este DVD del secreto, que siempre lo digo, ¿no? Sin ánimos de hacerle propaganda. Sí, porque mucha gente, tengo que decirlo, ha hablado pestes muy mal sobre el secreto, diciendo que fue un intento muy burdo de masificar la espiritualidad y universalizar esto. Pero yo tengo que decirlo, yo he visto tres o cuatro veces el secreto. Y si es un intento burdo de masificar y ha logrado resultados y que ahora tú lo estés mencionando, bienvenido sea que toda esta gente haya lucrado con eso. Siempre lo digo también, este, no hay un manual, pero si a ti te funciona, bienvenido. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pues una de las cosas que, de las que te comentaba, es que tenía gente inteligente, tengo gente inteligente que siempre me estuvo dando buenos consejos. Y definitivamente comprendí que estaba rodeada de todo aquel ambiente que me producía tanto dolor. Estuve trabajando mucho, mucho estrés, la depresión, y ahí comencé a enfermarme. Ya cuando llego aquí a los Estados Unidos, cuando me dicen, mira, ya no se puede hacer nada por ti en Venezuela, me desahuciaron. ¿Pero cuándo te enteras tú que tenías este cáncer? Yo estaba en medio de una de mis novelas. ¿Grabando la novela? Grabando. ¿Poniendo a mal tiempo buena cara? Al año. Al año. Al año de la muerte de tu mamá. Sí. Ok, ¿y vas al médico por un chequeo de rutina o porque...? Empiezo como con una alergia. Yo decía, ay, tú sabes cuando tú tienes ese malestar que dices, ya me agarró una gripe, pero que no ha explotado todavía, que está como empezando. Así me sentía yo. Y entonces iba y me dieron tres diagnósticos distintos. Me decían que era una bacteria en el estómago, que era... Cada uno me daba un diagnóstico, pero no mejoraba. Y yo dije, no, tengo que ir a la raíz. Y fui a hacerme los exámenes de sangre con mi prima y mi tío, que son médicos. Cuando ellos vieron el resultado, no lo podían creer. Mi prima me dice que en la universidad en patología jamás vio un examen tan feo como el mío. ¡Wow! O sea, estaba de verdad mal. ¿Cómo te explicaron el tipo de cáncer? Que además tengo entendido que es bastante raro, ¿no? Es... sí. ¿Por qué? Hay solo 60 casos reportados en internet. No hay muchos. Y todos en personas mayores de 70 años. O sea, que era totalmente atípico que una persona joven tuviera este tipo de linfoma. Sí. Cuando te explican médicamente, ¿tú llegas a entender qué es lo que tenías en tu cuerpo? Ya cuando me dicen linfoma, nunca me dicen cáncer. Ya sé de lo que me están hablando, porque yo vengo de una familia donde esos términos son muy conocidos. Mi mamá era veterinario, mi otro tío médico, todos siempre en ese ambiente. Este... y yo le dije, ¿quimioterapia? No. Y me dice, ¿necesitas tratamiento ya? Y entonces es cuando me llevan a la clínica en mi país y la doctora, la oncóloga, me dice, oye, yo no sé cómo tratarte porque de verdad tengo miedo, está muy avanzado. Si tienes oportunidad, ve a buscar una opción, una opinión fuera. Estaba diseminado en muchas partes del cuerpo. Ya lo tenía en todo el cuerpo. 75% leí, ¿no? Ya lo tenía en todo el cuerpo. Del cuerpo. Sí. Llego aquí a los Estados Unidos con este doctor, Humberto Caldera, que es entrenado en el Andy Anderson de Houston, el Centro Mundial del Linfoma. Sí. Y ha visto tres casos similares al mío. Entonces, este, pues él llevó mi caso incluso allá, al Andy Anderson, y dijo, vamos a ponerte unas quimios a ver cómo reaccionas. ¿De dónde es este doctor? Es venezolano. Ah, es de origen venezolano. No te pregunto porque me llama la atención si es una autoridad en la investigación y el tratamiento del cáncer. Sí, sí. Podría ser uno de nuestros próximos invitados también acá en el programa. Ah, bueno, pues con gusto te voy a poner en contacto con él. Es un científico, además maravilloso, como ser humano. No, no, él es una persona excepcional, les va a encantar. Y lo tienen que conocer, lo tienen que tener aquí, de verdad. Cuando el doctor te ofrece un diagnóstico, ¿te da muchas esperanzas? No, yo le pregunté, yo le dije, así como estoy, porque yo a todas estas todavía estaba no queriendo hacer nada, ¿no? Yo le dije, así como estoy, ¿cuánto tiempo me das? Y me dice, tres meses. O sea, ¿fue él el que te dio el diagnóstico de tres meses? Sí, en Venezuela me dijeron, mira, ya está muy avanzado. Entonces, yo le dije, tanto, tres meses. Yo quería que eso fuera ya. O sea, que me dijeran, mira, no, hasta esta tarde. Entonces, me dijo, por supuesto, ya tú sabes, te pasan a la otra parte, esto es lo que cuesta, esto se hace así, esto se hace así. Yo le dije, olvídense, yo no voy a hacer todo eso. Y mi doctor me dijo, bueno, en este país tú tienes dos opciones. Lo haces bajo tu voluntad o yo te declaro paciente psiquiátrico ya y te lo paso en contra de tu voluntad. Porque aquí yo puedo hacer eso. Tú vas a recibir ese tratamiento. Y ahí fue donde yo me desplomé porque alguien, yo necesitaba que alguien tomara el control. De verdad, yo estaba muy mal. Empecé con las quimioterapias. Literalmente como, yo me sentía como Linda Blair en el exorcista. Me ponía verde, se me volteaba la cabeza. Sí, es muy fuerte el tratamiento. Sí, lo tengo que decir. Y siempre lo digo. Cada vez es menos. Cada vez la gente padece menos el tratamiento. Sí, es verdad que es más suave. Yo no perdí el cabello. Nunca dejé de verme saludable. Hice dos películas en México. Durante ese tratamiento. Durante el tratamiento. Sí, yo le decía a mi doctor, me están proponiendo unas películas. Anda pues, ¿puedo ir? Claro, ¿ve? ¿Cada qué tiempo era? ¿Las sesiones entre qué espacios de tiempo? Al principio eran dos al mes. O sea, yo no me terminaba de recuperar de una y ya me tocaba la otra. Y después ya me tocaba cada mes. Entonces, pero él me consentía demasiado. ¿Necesitas ir a hacer una película? Bueno, tantos días podemos retrasarla. Y yo me iba a hacer mi película correcta y regresaba. Entonces, creo que todas esas cosas ayudaron. Claro. El estar activa, el estar positiva. Ilusionada con proyectos, no sentirte totalmente postrada en una cama. Para nada. Deprimida, sin hacer nada útil. Nadie se despedía de mí. Nadie me decía, ay, te ves enferma, ¿no? Todo el mundo me decía, niña, pero tú estás recibiendo química, no se te nota. Y eso siempre te da ánimo. Siempre te ayuda. Creo que es muy importante la manera como te proyectas. Y esa es la razón por la cual yo hablo de este tratamiento. Y de lo que me pasó. Porque siento que ya estamos cansados de tantas malas noticias. Y nosotros... Dímelo a mí. Y nosotros... A propósito, es un buen momento para ir a noticias. No te garantizo que sean buenas o malas, pero tenemos que hacer... Pero son noticias. Tenemos que hacer una pausa para actualizarnos con las noticias de último minuto. Regresamos en solo 90 segundos con buenas noticias. La que tiene que seguir compartiendo con nosotros Cheyenne Gerardi.